¿Qué pasa chavales, chavalas? Aquí Marci en este nuevo vídeo de Factorio. Un nuevo vídeo donde quiero abrir una mini sección donde vosotros tenéis un problema, me mandáis la partida, me explicáis el problema y yo lo intento solucionar. Sencillo, rápido, eficaz y para toda la familia. Y mientras lo intento solucionar, pues lo grabo y voy comentando los problemas que voy viendo, ¿no? Si os parece bien, pues voy a seguir haciendo vídeos en esta sección, mientras preparo la temporada nueva de Factorio que va a salir ya dentro de nada en Steam. Aprovecho para decirlo. Y bueno, a ver, ¿de quién es esta partida? ¿Qué duda tiene, no? El señor Sergio me dice, gracias una vez más por tus tutoriales y hemos aprendido con mi hermano la forma correcta de hacer las cosas. Bueno, me dice un poquillo los ejemplos que tenía antes, los errores y tal. Y bien, en cuanto a los trenes, queremos que salga de la base principal y tome suministros en la base donde está la mina de hierro y luego en la de la mina de cobre. Y también que vaya donde está la fábrica de botellitas azules. Pero por más modificaciones que hicimos y probamos, no funciona, no encuentra el camino. Muchas gracias una vez más. Cordiales saludos. Pues un cordial saludo para ti también, señor Sergio. Antes de nada, vamos a hacer un reset al tren, ¿vale? Para que no se vuelva loco. Ahí está. Perfecto. Y vamos a desconectar el tren de los vagones. Para ello, pulsamos a la V, ¡pam! Vías desconectadas. ¿Para qué? Pues para que sea más sencillo manejar el tren y más rápido. Entonces, a ver. Este tren se supone que tiene dos locomotoras. ¿Para qué sirve esto? Pues para que uno vaya hacia la base y para que otra locomotora vuelva, ¿no? Entonces, claro, esta vía, esta sección de la vía, no serviría para nada. Pero bueno, está ahí, no pasa nada. Y claro, nada más desconectar el tren e irme a ver qué sucede, aquí tenemos semáforos. ¡Problema! Los semáforos sirven para limitar el camino de dos o más trenes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tenemos un tren. Entonces, tenemos que eliminar los semáforos. Ahí está el principal problema. Que los semáforos sirven para dos o más trenes. No solo para un tren. Así que bueno, vamos a eliminar todos los semáforos que nos encontremos. A ver qué tal. Bueno, pues ya hemos eliminado los semáforos. Vamos y vamos a decirle al tren qué ruta quiere que siga. Vamos a ver. Vamos a acercarlo un poquito. Vale. Con la G volvemos a conectar el tren a los vagones. Y a ver, me ha dicho que quiere que primero vaya a la mina de hierro, que intuyo que es esta de aquí. Vamos a ver. Sí, parece ser que sí. Vale, aquí están las botellitas azules. Bien, bien. Bueno. Supongamos que esta es la mina de hierro. Palangú se llama, en este caso. O estación de petróleo. Es que no me he fijado ahora. Bueno, da igual. Vamos a decir que sea de Palangú. Pues vamos al tren y decimos, quiero que vaya a la estación de Palangú. Yo lo pondría... Esto es en función de la cantidad de minerales que hay que extraer de la mina. Pero voy a ponerlo cinco segundos para que veáis que funciona. Luego tenemos dos opciones. Podemos decirle al tren que vaya de la estación de Palangú a la estación central para que descargue las menas de hierro. O lo que sea, vamos. Y luego decirle que vaya a otra estación, ¿no? Vamos a hacer primero esto. Estación Rosario Central, que sería la principal según el mapa. A ver dónde está. Aquí está. Estación Rosario Central. Vale. Aquí va a estar otros cinco segundos. Cinco. Luego la de cobre. Cinco segundos. Luego estación central otra vez. Cinco segundos. Y luego la estación de las botellitas azules. Otros cinco segundos. Y luego estación Rosario Central. Creo que es sencillo, ¿no? Ahora pulsamos el Play. Y vamos a ver cómo el tren va a las estaciones y funciona perfectamente. Primero le he dicho que vaya a la estación de hierro. Aquí está. Vale. Cinco segundos. De Palangú va a la estación Rosario Central. Luego volverá. Irá a la estación de cobre, que está aquí. Volverá otra vez a la estación de Rosario Central. Y luego a la de las botellitas. Y aquí vemos cómo funciona, ¿no? Y nada. Simplemente para enviarme vuestras partidas. En la descripción tendréis mi correo electrónico, mi Twitter. Podéis mandarme también mensajes privados. Aunque bueno, teniendo el correo electrónico, pues por ahí podemos funcionar mejor. Y nada, ya vemos que funciona perfectamente. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Ya sabéis que podéis apoyar al vídeo dándole a me gusta y comentar todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Cómo mola esta música, macho. Relajante. Cosa que este juego no es relajante para nada. Bien, bien.